Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana y estamos de nuevo en el Not Sober Red Challenge, tercera temporada, generación amarilla y aquí estamos con nuestra queridísima Heliconia y he cambiado la casa, eh, sí, he cambiado, se ha despertado, oye, muy bien he cambiado la casa, eh, vamos un momento a estar con el gatito, con el gato, con el perrete, eh, acarícialo, haz lo que quieras y es que resulta, eh, os la voy a poner así para que la podáis ver desde fuera primero, vale, que la he ampliado porque ya me estaba agobiando yo bastante, que se iría arriba, que se iría esto, que se lo otro y entonces he intentado mudarla, vale no os voy a mentir, pero cuando he intentado hacer una casa desde cero, pues no me salía después he intentado hacer una casa desde cero en el Monte Comorevi, tampoco me salía he intentado reconstruir una de las que había, tampoco, porque no era la de ella, vale entonces, ¿qué he hecho? pues he ampliado, pues, su casita, eh, está bastante igual, la verdad, por fuera pero realmente sí la hemos ampliado bastante, vale, entonces, esta sería la parte de arriba eh, eh, he ampliado todo esto, vale, todo esto antes, pues no eh, toca la guitarra, toca por diversión, eh, tiene, seguimos teniendo solo un baño pero voy a hacer un baño en la planta de abajo, tranquilidad, vale, entonces, este es su baño tenemos la mesa de ajedrez aquí, tenemos como todo aquí y ahora he puesto todo aquí vale, y todo lo que nos han dado del trabajo de ella, vale, acordaos que en el anterior capítulo que os lo dejo por ahí encimita, si no os lo dije ya, que es que no me acuerdo eh, ya tenemos trabajo y todo eso, ya mañana vamos a empezar al trabajo, vale pero tengo que contaros muchas cosas, entonces he puesto la cama aquí y abajo, pues, he dejado todo el espacio que había a llenar esto eh, todo igual, exceptuando este pedazo de habitación enorme que ahí vamos a poner un baño y la habitación de la generación gris lo he estado pensando yo en un momento no veía a Heliconia con con Peyton pero ayer vino Peyton a casa y ayer, que es hace un ratito, vale vino, hace 27 minutos vino Peyton porque lo invité y bueno, esto es el amor que siempre he querido y espero que estemos juntos para siempre me dijo eh, yo le pregunté por el estado de la relación y me dijo que él me quería y que yo lo quería y que esa es la mejor relación esto fue ella que le propuso Ñiqui Ñiqui y él le dijo, te amo, no puedo esperar este momento contigo después le dije que se quedara más tiempo y, pues esto vamos a borrar ya porque ya vale venga y, pues nada eh, hoy vamos a hablar con Peyton bueno, aquí tenemos a Peyton eh, aquí Heliconia está prendidísima de Peyton yo no sé si Peyton está tan prendido como Heliconia está de de, ay, mi madre la cámara, no ahí pero, ¿qué pasa? que ella quiere todo y yo, pues yo quiero que ella quiera de todo también vale, entonces pues, ya vamos a completarlo todo no sé si está embarazado o no la verdad que no lo miré tenemos test, tenemos test madre mía creo que si no está embarazado no pasa nada mi idea era una y yo os la voy a contar rapidísimamente mi idea era que Heliconia eh adoptara un bebé y de ahí va a salir la generación gris y la generación gris iba a tener un problema y, bueno, una historieta pero creo que realmente yo juego a los Sims y yo juego muy sentida con ellos es decir, yo les creo una vida y al fin y al cabo hago lo que ellos quieren como Heliconia sé que el día de mañana quieres ser guitarrista o cantante entonces veo que sí ella está feliz con Peyton realmente el juego lo ha desarrollado así para que me entendáis así que yo en vez de seguir mi historia que mi historia era buscar un niño súper pequeño en plan así como la hermana de ella ¿vale? ¿la hermana es? sí como la hermana de ella yo me lio un poco pues en vez de eso pues lo que vamos a tener es un bebé con peito creo que si es hora no le he preguntado si quiere tener un bebé conmigo o no lo vamos a llamar ahora que es horas 9 lo vamos a llamar para que venga aquí hay caca caca no cacota y pues que venga y y que hablemos he puesto un mod que añade más rasgos ¿vale? entonces le he puesto yo aparte los que ella ya tenía que los que ella tenía era torpa ambiciosa y solitaria le he puesto yo melómana y activa ¿vale? lo demás es lo que viene por el juego ¿vale? y he quitado el mod de relación y el pregna si ese lo he quitado ¿vale? porque me salió un mensaje de que había que actualizarlo lo actualicé y me salió un mensaje en plan guarda las partidas porque esto es una beta y dije uy mi madre que se va a romper el juego y a mí me da algo entonces lo he quitado entonces pues no no sabemos si está embarazada si no o sea si quiere estar embarazada o no lo que yo sí sé es que quiero que se haga el test ¿vale? entonces me gustaría llamar a Peyton para que venga por si estuviese embarazada que lo dudo eh pues viniera sí estar aquí enseguida vete dándote una ducha canta la ducha y ya luego mira Peyton ya viene y ya luego nos hacemos el test ¿vale? eh Peyton entró ¿vale? yo iba a ser así para ahora que ella se sentara aquí eh y ver como se hace ella el test parece ser ella está pero no se ve un momento aquí estás haciendo el test con Peyton juntos no está embarazada no está listada bueno no pasa nada ¿querías un bebé? vale eh discutir sobre tener un bebé hablemos hablemos Peyton hola mi vida ¿qué tal? ¿qué tal? mi amor ¿qué tal? mañana es mi primer día eh de trabajo pero mi pregunta es ¿tú quieres tener un bebé conmigo? y él va a decir no me importa si somos un bebé o no pero quiero tener ñiqui ñiqui contigo y demostrarte mucho que te amo vamos a ser ñiqui ñiqui yo no los he mandado aún a ir a por un bebé ni los voy a mandar a ir a por un bebé ¿vale? es como que van a dejar de utilizar anticonceptivos y ya está he mirado al Ensi Comand Center ¿vale? habrán hecho el ñiqui ñiqui unas cuatro veces eh aparte de la del otro día el Ensi Comand Center tiene una posibilidad de fertilidad ñiqui ñiqui de un 5% un 5 es decir es complicado que se quede embarazada ahora bueno ahora puede ser porque ya la he hecho como 6 veces ¿vale? porque yo quería que ahora saliera embarazada o sea lo he hecho 6 veces ¿vale? sí porque pensé que haciéndolo 6 veces cuando fuera al baño y si hiciera el test pues estaría embarazada pero se ve que no así que o tiene muy poca fertilidad esta sim o simplemente pues no se ha quedado embarazada porque algunos sims le cuestan más que a otros han llegado a la juventud yo no tengo puesto lo del yo no tengo puesto el envejecimiento en tomate pero voy a tener que poner hasta fuegos artificiales han salido vamos a hacernos un test siliconia no es broma tengo hambre ¿eh? sí tengo hambre vamos a aquí vamos a ir aquí en grupo no, no puedo ir ahí bueno, hago yo la comida ni te preocupes bueno, coge sobras yogur son las sobras que hay un yogur pues cómetelas y bueno pues peyton ¿qué digo yo de peyton? peyton es peyton no está mal peyton ¿eh? yo no quería que se liara con peyton pero bueno las cosas no me salen como yo quería que saliesen sino salen al fin y al cabo como el juego en este caso la sim quiere ¿vale? pensar en miembro de la familia ¿en quién vas a pensar? en tu hermana charlar con peyton si charlen le voy a a ver tiene que subir la lógica ¿vale? me gustaría que peyton se viniera aquí a vivir hablar sobre el estado de la relación me gustaría que peyton se viviera y a vivir aquí porque así lo puedo controlar yo ¿sabéis? y queráis o no pues a mí a la varabilidad este ñiqui ñiqui a mí me discute un poco me gusta diría que tenemos que pasar más tiempo juntos ¿veis? yo creo que ellos quieren estar más tiempo ¿me hace feliz? hacer ñiqui ñiqui en el combate espacial esa va a ser la vez que se quede más resada ya veréis le voy a decir que le amo tengo la voz un poco tinky winky ¿eh? sí te amo ¿tú me amas a mí peyton? es que no te puedo mandar a vivir desde aquí yo también te amo el ojera aspecto besar vamos a hacer algo vamos a hacer ñiqui ñiqui en el cohete y así lo veis por si alguno no lo habéis visto y ya está a casa ¿qué te pasa? lánzate está sin está todavía llamándome ah eso es otra yo en su principio yo quería que el icono se liara con la casa pues no por otra cosa ay aquí se me olvidó cambiar el el suelo deberéis irme ella me ha dejado plantada pídele que se quede ¿qué haces con tu vida? ¿qué haces con tu vida? ¿peyton? romántico ñiqui ñiqui en el cohete espacial ¿qué os estaba contando? eso que yo en su momento yo quería que ella se liara con la casa porque a casa es un vampiro y yo quería que todas mis generaciones a partir de la de ella fueran inmortales y fueran vampiros pero me salió mal también yo qué sé yo la voy a dejar ya como ella quiera y ya está ¿sabéis? venga sube para adentro anda si no habéis visto este ñiqui ñiqui es bonito ahora sí eso está así pero nada y aterrizan están haciendo la ñiqui ñiqui se supone ¿vale? yo qué sé creo que está bien ¿me contará? no creo que está bien ¿vale? así que no sé vamos a esperar que lleguen ya han llegado a ser ñiqui ñiqui con éxito en un cohete espacial si esto a veces se me pasa ay sí el otro día tuve que pedir una pizza porque ella quería pizza bueno la cosa hola hola papá hola tío entra papá entra cuéntale una historia invítalo a entrar pero quiero hablar ay la perra que está sucia añadir al grupo me bañas a miel y vamos a hablar en grupo bastante porque le vamos a pedir que si quiere mudarse con nosotras o no vale ya peito en esta aquí ahora hacemos todo lo que tenemos que hacer ¿vale? no le voy a invitar a quedarse a dormir porque le voy a preguntar directamente si se quiere venir a vamos a hablar de ampliar la familia pero eso suele salir raro porque eso es como raro para ellos vamos a pedir unirse me alegra que haya sacado el tema yo he estado pensando lo mismo déjame meditarlo y te digo ¿es mudarte? sí él dice que él no tiene dónde caerse muerto 650 simoleones vende los muebles ya que estamos ¿eh? vende los muebles más 10.000 ah porque hemos vendido los muebles pues ahora vamos a cotillar a peito ¿no? a ver peito pues es esto le tengo que poner más rasgos pero bueno pues si tuvo un algo con croco y tan con la mamá de ella ¿vale? y si tuvo un algo con ross madre mía con raines se lleva bien con ken se lleva bien con ceru se lleva bien con akasha se lleva bien y con el otro ken pues también las habilidades rey ¿cómo estás? ¿te gusta la lógica y el ejercicio físico? no tienes empleo y eres fiestero vale y ahora que ella está muy coqueta vamos a lo que vamos ven aquí hazte un test vomitar está embarazada me salió la opción de vomitar ven aquí por favor que está embarazada perdón está embarazadísima sí ¿verdad? quítate ven estás embarazada hay que comer por dos vale compártelo la gran noticia por favor hay que llamar a toda la familia ahora mismo hay que llamar a toda la familia esto es muy importante bueno papá está aquí es que tengo hambre tengo mucha hambre voy a comerme la pizza coge sobras coge sobras peitón pues ahora ven aquí ven aquí ir aquí peitón necesito peitón que trabajes cariño buscar empleo eh bueno te voy a cambiar la aspiración también ¿qué le ponemos? tiene la lógica y el ejercicio físico alto yo normalmente suelo poner el ejercicio físico pero todos los sims trabajan de lo mismo así que vamos a a ponerle no sé cuál ponerle la verdad estoy un poquito así como que no sé comida es que claro de deporte siempre hombre le puedo poner este pero no sé yo hasta qué punto le voy a poner super padre porque va a ser padre ahora así que le voy a poner super padre y aparte pues le vamos a buscar un empleo no sé de qué vamos a buscárselo y vamos a ver qué podemos hacer hay le ha salido un sentimiento bonito noticias importantes al saber que habrá un nuevo vale a ver cariño a ver el de este pack eso es alariado pero yo dudo mucho que a él le pegue algo así quizás a él educador no sé yo hasta qué punto quizás le podemos poner uno muy fácil canguro para que se vaya habituando un poco qué opináis no sé de 7 a 1 de 6 a 12 de 7 a 1 solo trabaja sobre ese domingo no ay qué le ponemos es que no sé qué le pega claro yo le pondría deportista pero es que todos mis sims son deportistas de verdad necesito más y más profesiones es que le voy a poner deportista porque es que lo que le gusta yo qué sé qué hago a ver ven aquí usa aquella no tiró ni de la cadena de la de lo extasiada que estaba date una ducha un poquito fría mi rey y tienes que comer algo alguien hizo un dibujo limpias esto porque ella ya está en modo en modo relajación qué estás pensando mamá llámala invítala aunque supongo que esté trabajando no te vas a lavar las manos aquí debajo come de esto quién hizo esto tú ahora de peyton ah que lo hizo peyton ah no lo vi esta hora está muy vacío pero tranquilidad eso ya en los próximos capítulos pues lo vamos poniendo no es un problema el dinero porque se lo podríamos inclusive pedir a charlar con crocoita no 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 papá no no pasa nada porque inicio a la reunión del club y ya está debo de decir que estoy embarazada compartirá la noticia crocoita crocoita es la madre sí mamá sí mamá estoy embarazada mamá qué vas a ser abuela mamá qué crees qué opinas dime y peyton está viviendo ahora conmigo vale mami tienes que saberlo hemos decidido tener una vida en común primera vez que vamos a ver a heliconia gordita dormir no no duerma hay que contárselo a todo el mundo revelar embarazo me salen opciones diferentes vale porque me sale aquí vale qué pasa qué vais a hacer se quieren un montón ellos dos estuvieron fatal felicidades por el nuevo bebé necesitas un baby sour tranquilidad papi por favor tranquilidad qué quieres besar estos ahorros van a estar enamoraditos perdidos a mí me parece perfecto mañana empiezas tú a trabajar ¿verdad? en 13 horas y el capítulo yo lo voy a dejar por aquí yo no tenía pensado esto pero bueno las cosas al fin y al cabo muchas veces pasan ay dios te me vas a levantar cariño se va a dar un besito bueno pues entonces así lo dejamos para que se vea bien bonita la miniatura te vas a ver una foto y pues nada yo que os digo yo no tenía planificado este embarazo así o sea quería que se quedara embarazada pero no así ya lo habéis visto quería además que estuviera embarazada como al principio del capítulo no ahora pero bueno al final acceder el ñiqui ñiqui en el cohete espacial y esto pasa por el Ency Command Center ¿vale? por el mod se ve que la probabilidad está el 5% o sea la puse el 5% nada más pero en la vida real o sea si juegas sin mods creo que tienes una posibilidad de un 1% es decir puede pasarte no debería ¿vale? para que lo sepáis así que pues nada que os digo que espero que os haya gustado y si te ha gustado no te olvides darle al botoncito de me gusta y no te voy a decir que me dejes nombres para el bebé porque ya lo tengo yo ya tengo todo planificado así que nada que te quiero muchísimo y que hasta mañana ¿vale? ¡Mua!